El sexo me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Todo lo que quiera, está bien rico y se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y es el sexo, te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hacen, pegota, cola de langota, ella es la reina, detectó la mamazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el timpaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te desayuno y decena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa El sexo no me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Tengo lo que quiera, también rico y se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y el salsa, te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muévese bom, muévese bom, bom, bom Shaky Shaky big bomb bomb Shaky big bomb bomb Schlaky big bomb bomb Romp Shaky big bomb bomb Mué titulo Mué velo Mué velo Mué veolo Mué velo Mué velo Yo como en la brega, dale, mueve Vic warnings tiene aquí bajando con tus generales manda más el matatán tú sabes que ese pelotón te lo fusilo quema calorías con el cardio